Estoy haciendo un mod para mi servidor de zombies y así es como va quedando. Puse comida enlatada, si le das clic derecho a la lata de sardinas o al atún, se abrirá y lo podrás comer. Pero con las demás latas no pasa lo mismo, ya que para estas ocupas un abrelatas. El abrelatas tiene 75 usos. Cuando un zombie te golpea, tiene un 30% de probabilidad de infectarte con el virus zombie. Como pueden ver ya hizo efecto la droga de la parte 1. También puse pilas de ladrillos, si le das clic derecho puedes obtener un ladrillo, y el ladrillo lo puedes lanzar para romper cristales o dañar a un zombie o jugador. Ahora me dio efecto de resaca, por emborracharme en el capítulo anterior. Estos son los efectos que te da la infección zombie, cada 10 o 5 minutos te da un síntoma y tarda 40 minutos en transformarte. Toda la infección zombie, cada 10 o 5 minutos te da un síntoma y腹 hasta la multiple. Estos son los efectos que te da un síntoma y te da un síntoma y te da un síntoma. Casi la Sangüistaixon honestkeño claimed снится en la cámara, Toda la la infección agarante y se marcan el síntoma y se ort край. Hay un PREDIC.